El colectivo por la ciudadanía Equifonía consideró que el gobierno estatal no ha tomado las medidas suficientes para la prevención, atención y sanción de los delitos cometidos contra mujeres y que ponen en riesgo su vida o derivan en un feminicidio, toda vez que el gobernador dio a conocer que no es necesaria la alerta de género al decir que ya se han tomado medidas suficientes al anunciar programas encaminadas hacia las mujeres, informó Araceli González Saavedra. Lo que nos llama la atención es que en estos programas que se han estado anunciando en las últimas semanas y que se retoman al decir que no es necesaria la alerta, no se incluyen a las dependencias que son claves para la atención urgente de esta problemática. En este caso la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud que también juega un papel fundamental y por supuesto el Poder Judicial del Estado. En ese sentido señaló que tampoco el Congreso Estatal se ha pronunciado respecto a la asignación de presupuestos suficientes para que los programas que se han dado a conocer se lleven a cabo durante el 2016. Entonces nos parece que hacer este tipo de anuncios sobre los programas sin que vaya relacionado o articulado con lo que ya comentamos, solo está de algún modo también minimizando la necesidad urgente de la declaración de la alerta y bueno, que no se está, además de que no se están retomando las medidas urgentes para la atención de esta problemática. González Saavedra señaló que el 2015 fue el peor año para las mujeres veracruzanas por el número de feminicidios que han ocurrido hasta el momento con una cifra de 93, de acuerdo con los datos obtenidos por la Universidad Veracruzana. Hay diferentes problemáticas relacionadas con la violencia feminicida, uno de ellos por supuesto que es la violencia sexual, otro tiene que ver con las desapariciones de mujeres y ya los homicidios, digamos los feminicidios que han ocurrido hasta el momento, bueno, por supuesto que son el indicador principal de esta problemática y de acuerdo a la Universidad Veracruzana son 93. Por lo que consideró que las acciones que las autoridades estatales han implementado es una forma de generar confusión con respecto a la gravedad de la problemática para evitar que la alerta de género se emita aún y cuando es urgente que se active la alerta en Veracruz. Informo para Oye TV, Telmetzel Miranda.